El juzgado noveno de instrucción de San Salvador envió a juicio al expresidente del Instituto Nacional de Lote Portes, Jaime Lachelona Rodríguez, por los delitos de malversación de fondos y actos arbitrarios. Junto a Rodríguez también fueron enviados a juicio Marcos Menjíbar y José Rodríguez, siempre relacionados a los mismos delitos. Ambos son ex empleados del INDES. La jueza decidió decretar un auto de apertura a juicio, ha admitido la prueba ofertada por fiscalía y los tres imputados pasan a la siguiente fase de vista pública para que se conozca sobre el proceso. Será la siguiente fase en el tribunal de sentencia que va a decidir sobre la responsabilidad que tengan estas personas de los hechos que se les acusan. Y las otras dos personas se encuentran sin medidas cautelares. La señoría ordenó que el caso pase a juicio y en ese sentido pues nosotros debemos de decir que respetamos la resolución pero que no la compartimos. Nosotros hemos presentado como ya antes había indicado elementos para que la valoración haya sido diferente, sin embargo somos respetuosos de las resoluciones judiciales y nos prepararemos para la vista pública correspondiente. Rodríguez hizo la transferencia de 125 mil dólares sin tener el aval del comité directivo del INDES, máxima autoridad del instituto según la fiscalía. Asimismo habría violado tres leyes de la República y el reglamento interno de la institución que dirigió de junio 2009 a mayo 2014 al cambiar el destino del dinero. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Cecilia Najarro.